recordando a este gran hombre con esos temas que como le encantan a toda la banda perdonen por lo rayadito si eres sonidero y la tocaste así se debe de escuchar es que la neta yo si los usaba la patrón es su heranda claudia te pito diablo piña comandante aguirre una delincuencia realizada estás viendo pasión del barrio la pasión con sabor hasta la golondrina en mi hijo todos los primos del jamacho Ulises Ani Gilberto Toño Ismael Luis Rosa Daniel Pueblo San Juan de Aragón Las Camisas Blancas Fernanda Siempre con el eje Boca 10 Venga para el librado Colonia La Presa Gilberto Toño Ismael Luis Rosa Fernando Daniel Y no la banda San Miguel No sé qué de mi vida será Si el lucero azul El periquín del acero Prieto Que no me alumbra ya Azul y rosa Hoy quiero que favoreara mi dolor No olvido con pasión y piedad Esas duodos, Peter, Monsecita, mi niña Adolesce, Neri ya No se va, Neri, se lo llevan No maneje tan fuerte, eh Dale Manda Grifa, Colonia Pencín Tai Rata, güero Mi niño, el cuacuac Siempre con Don Peter No saben que pegar Jessy Vargas y el salserito Te bendito, mi niño Su novia, su esposa, su amante Yo he podido Ayudarme a vivir Esas duodos, Peter, esas duodos Ahora, mi niño, no llorar, eh Dale Venga para los sinorgas Kiko, Zorrillo, Carlos Enmecas y Tocha la banda Dale El Mimoso del Ormiguero El Mimoso del Ormiguero Para la eternidad Oh my God Periquín Eusebio Eusebio Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando De ti Como dice Puro Puerta Grande Superdegue de corazón Díselo Yo he podido Ayudarme a vivir Oh my God Yo he podido Ayudarme a vivir Eh, eh, eh Dale Sale, bebé Pikachu Ahora Fuerza, patancera del Río Blanco Dale Oh my God, Lalito de Nguero Como dicen Para mis niños el tono y su esposa Nati Figurón, Osvaldo Bandita Bandabruja y Zapasanza René Casas, El Triste Ahora Para Barco, Los Reyes y Zacalco Sabroso Otro cachito para el socio de la Parabarihuana Para las chicas Nati No llorar, Marianita de Teca Marianita Marianita de Teca Wow Eso Chicas, Perea Ahora Perdón por los rayaditos ¡Sale! Sonido palmeras tropical Ándele pues Mi sobrina Laura Los caguamos Mis aijados Dale cuacuá Otro cachito para mi niño el tremendito Ahora Vámonos riquis, vámonos riquis, vámonos riquis, vámonos riquis La, 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 la , la , la, la , la, la ...olá , la , la, la , la , la de la , la.... Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Qué triste todos dicen que soy el triste Ya que sigo pensando en ti Qué triste solo por ti Todos dicen que soy el triste Vamos a bailar sabroso Finaterías Pastrán Oh my God Todos dicen que soy el triste Adriana Mayra Y la pasión del barrio Vega para Andresito y su princesita Charoncita Los superreyes Otro cachito para mi niño en Tremendito Ahora Edgar Chillo Petra Bueno Cuacuá La CP y la Pensil Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Dale Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti El disco menos pelado de Eddie Santiago Oh my God Yo he podido ayudarme a vivir Sí, bebé Venga para el galán galán Y la Flamina No he podido ayudarme a vivir Sale el socio Otro cachito para el socio Chaparrita Luisa Oh my God Ahora dice Dale Pikachu y su esposa Ándale nena Ahora Qué triste Qué triste está mi ingeniero Dicen que soy el triste Ingeniero Changuito Qué triste Sí, qué triste Organización Los Donis Compadre Arguello Chulo Allá Estoy sufriendo Desde que Dale otro cachito para el socio Qué triste Dale, 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 dale Sintonizas pasión del barrio Mi niño Alancito Maluma Puro Superreyes La flor más linda de Xochipingo Madrina Mayra Quiero saborear a mi dolor Toñita la Cachomba Sale, sale Buenas noches, chiquitas Oh my God La flor más linda de Xochipingo Qué triste Todo Dale, socios La de mi niña Madrina Mayra ¿Dónde vamos a cenar, Madrina Mayra? Ok No saben Échale nueve Yo estoy pensando en tu amor En tu amor Dale, bebé La china, la china, la china Yo he podido ayudar ¿Ya no te acuerdas, Panteca? Yo he podido ¿Ya no te acuerdas, Panteca? La china Qué triste ¿Por qué estás tan triste, bebé? En diciembre le compro tu moto de nuevo ¿Otro cachito, bebé? ¿Ya no? Qué triste Qué triste Otro cachito para Azul y Rosa Vámonos Ya que yo he podido ayudar Ahí va Chocorrol y su esposa se catefec Lo que quiera que esté Dale El exótico Jessy Vargas La chica Rolex Cookies Rocha Para el Panther y su güerita Marianita de Teca Qué bonito tatuaje, mi niña Dale Dale ¡Venga! Santa María, Saguacán Martes 12 de diciembre Chibonet ¡Vale! ¡Vale! Un saludo esencial para Marlencita Marlencita Tis, tis Jesús Ese sobrino conde Allí en la Magdalena Michuca Puro barrio fino Yo he podido Ayudarme a vivir Guau, y niño Ahora Jessy Vargas Y el salserito Edwin Salsa Y Amistad Don Caco Y su pandilla ¡Oh, la, la! Dicen que soy el triste Ya que sigo pensando Eres como Don Peter Don Caco Otro pedo Dicen que soy el triste Superlengue Otra cosa Desde que te fuiste El triste ¿Cómo dice? Dicen que soy el triste Dale, Morena Dale, mi niña El amor que me diste Toda la banda De la colonia Guerrero Como Callejero Venus De Nilo Yuz La del corazón Sote ¿Cómo se puede? ¡Socio! ¡Chicas Lati! Sintonizas Pasión de Barrio El toro El toro El Ruy Pura Ramos Villani Sacalco Échale bebé Mis niños El segundo ¿Cómo dice? Transford Matú Vecino El segundo Segunda parte Dice Andrés 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 Qué triste Qué triste Que mi disco Está todo rayado Bueno Pero